Para muchos, el Piojo Herrera es el entrenador soñado de la América, aunque esta afirmación no se aplica en CONCACAMPIONS o cualquier copa. Por increíble que parezca, Matosas, Ambrís, Basile, Rodríguez, López, La Puente, Cárdenas y hasta Miloc tienen un título de CONCACAP con las Águilas, mientras que Herrera apenas disputará su primera semifinal en sus 16 años como timonel. Los de Coapa cobraron venganza de Costa Rica y Panamá, ya que en esta edición dejaron fuera a los campeones de ambos países luego de que en 2014 los ridiculizaron. Ahora les tocará enfrentar al campeón de la MLS, el Toronto FC, su prueba de juego, su primera experiencia en este torneo con tres cuadras de esta liga. En caso de imponerse, Herrera puede soñar en su primera final, su primer mundial de clubes, quizá otro clásico nacional, y en una de esas, volver al tricolor. Somos un equipo. Eso nos define. Avanzamos. Defendemos. Jugamos. Celebramos. Juntos. Este mundial lo vivimos juntos. Aquí.